¿Cuáles son los cursos de arte y ciencia? Y no solamente desde el lugar artístico, porque como artistas siempre sabemos cuál es el aporte de la ciencia al arte, porque hay un montón de informaciones, como la naturaleza, el universo, pero también al mismo tiempo cómo el arte es capaz de entrar al mundo de la ciencia y ser un aporte también. Para mí lo más interesante de trabajar con los artistas es finalmente como entender cómo los artistas observan cosas. Como que a mí siempre me... y lo mismo yo creo con las conversaciones con los científicos, que es como... siento que tienen como una forma de observar y de mirar cosas que uno que no está como pendiente de observar fenómenos todo el rato, uno no tiene ese entrenamiento visual realmente. La ciencia y el arte estaban juntos, Da Vinci y Kiera, y otros por ahí que ahora vio que es el pueblo más famoso, pero seguro que era lo mismo. La ciencia más dura de la época, un poquito antes que Newton, digamos en 1600, 8, 1610, se llamaba filosofía natural, o sea, más física. En qué momento, bajo qué premisa, y quiénes fueron los culpables, ¿no? De que se... la gente se tuvo que especializar. ¿Fueron el inicio de las universidades con la enseñanza de la arte y la ciencia? Fue necesario quizás esta hiperseparación en un momento como para llegar a una profundidad mayor. Y ahora que estamos ahí hay que salirse, como volver a... Es que yo creo que... A una conexión, no sé, como... Entiendo lo que dices, pero yo creo que es súper importante la especificación. O sea, no podemos dejarla atrás. No, podemos dejarla atrás, no. Pero tiene que haber alguien que haga cruces. Sí. Que no son necesariamente las mismas personas. Por qué arte y ciencia es porque, claro, desde el arte se aporta justamente a generar reflexiones críticas y a cuestionar el porqué de, por ejemplo, un campo específico del conocimiento. En este caso, la astronomía, y cuando viene un artista y se cuestiona. No solamente se puede fascinar por la estética de un observatorio, o por la infinita posibilidad que tiene para utilizar esos datos para la creación de arte. También ocurre ese cuestionamiento de por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué hay detrás de entender, por ejemplo, no sé, que la energía o la materia oscura, o en el caso de CERN, por ejemplo, o acá, por qué están buscando los orígenes del universo. El cuestionar la pregunta es también una gran contribución. Pero da la posibilidad, en el fondo, de cuestionar el mundo, de preguntarse acerca de asuntos del mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido, como astronomía y arte, igual están siempre como preguntándose o cuestionándose de cómo el mundo se mueve, o cómo la existencia del planeta. Al final, yo creo que son como maneras de hacerse preguntas de diferentes escalas sobre la existencia misma. O sea, la existencia que yo veo cómo se generó todo desde, no sé, como desde los agujeros negros, cómo funciona el universo, pero cómo funciona mi propia existencia desde mi propia subjetividad. Y ahí la relación arte-ciencia tiene el objetivo justamente de entregarte las herramientas para cumplir ese objetivo, generar conciencia y no solamente hacer que te des cuenta, sino que entregarte herramientas para, ojalá, enfrentar ese problema. Y para mí el objetivo de la ciencia es descubrir y explorar, pero sin necesidad que sea ninguna cosa útil. O sea, la palabra utilidad y ciencia también son cosas completamente puestas. Realmente, nosotros como expertos pudimos responder las preguntas un poquito más físicas, y los artistas nos ayudaron en tratar de darle un poquito más de contexto, más general, a las cosas simples, bueno, simples, entre comillas, que hacemos nosotros. Como lo que a mí más me alucina es estar como en la presencia de los artistas, de los científicos, esa como capacidad de fijarse en cosas que son como de alguna manera súper cotidianas, pero que tienen como una profundidad súper relevante al final. La ciencia de lo natural se encarga de lo dado, de las cosas como son ahora, la estrella, la química, pero el arte, el diseño y la ingeniería se encargan de las cosas como podrían ser. Debería ser obvio que existiera en Chile un programa de apoyo mucho más potente para esto. Y que debería ser, claro, como un generador de obras y procesos, y entendiendo la obra no solamente como el objeto, sino que también, y que eso es lo interesante de las artes hoy día, de que no es solamente el objeto físico lo que constituye la obra, sino que esto es una obra, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá. En esta intangibilidad también de lo que ustedes hacen, es abstracto, ustedes como decían tú, no tocamos nada, no intervenimos nada para poder estudiarlo. Y es como esto, pero sí, estamos interviniendo en nuestras cabezas. Me parece que es una buena observación, una buena pregunta como para astronomía también. ¿Cómo el tiempo en astronomía puede a veces ser, no sé, homologable a las artes? O que, no sé, por proceso creativo, por ejemplo, tiene un tiempo que es súper independiente a, no sé, el mundo externo, o a veces va de la mano, pero es un tiempo como autónomo, de alguna forma. Y en la ciencia o en la astronomía sobre todo, ¿cierto? Que está ahí como observando el pasado. Como, ¿cómo manejáis observación del pasado también? Como, ¿cómo manejáis esas distancias? Es decir, bueno, sabemos que el Big Bang va como expandiéndose porque como que estamos mirando el pasado igualmente. Entonces, eso creo que el asunto, como la relevancia del tiempo en ambas disciplinas, es como una especie de llave así, como para las dos. Y ustedes tienen la sensación, existe, porque siempre me he preguntado que tal vez todo puede cambiar si es que comprendemos leyes de las físicas diferentes, como, y que lo que antes entendían de una forma, este método científico, como siempre es puestoso. De hecho, mira, ahora los grandes, grandes, grandes problemas son que un 75% de la energía es energía oscura, que no tenemos idea de qué se trata, y el otro como el 20 y algo por ciento, es materia oscura, que tampoco sabemos cuál es su naturaleza. Entonces, realmente es bien frustrante no conocer como el 95, 98% de lo que constituye el universo. Entonces, ahí pueden haber revoluciones importantes. Y que tal vez vienen unas dos o tres generaciones hasta que... O tal vez lo vamos a ver mañana. O sea, eso es tan vertiginoso. Como que el arte le puede dar como una imagen al misterio, de alguna forma. Y también es como mucho más permisible de como futuros, como especulaciones ficticias, como que jugar con la ficción también. Entonces, como a mí me pasa mucho con la astronomía, que es claramente algo muy desconocido para mí, y es fascinante y a la vez es súper angustiante. Y siento que el arte como que, a lo menos para mí, me ayuda a acercarme a estos temas como sacándole la angustia, porque como puedes... Como que puedes jugar más con la ficción en el fondo, y empezar como a enganchar más con la visualidad del tema, como que te olvidás de la inmensidad, y te olvidás de como lo desconocido, y estar como en otra sintonía con el tema. Creo que es algo que el arte como se permite hacer también. Con estos temas. Como bien así, de la tierra, ¿no? Y con los sentidos y la percepción. Yo creo que a través de ir percibiendo la naturaleza, caminándola, empieza a aparecer el arte. Lentamente, el ir caminando, sintiendo el bosque, como una manera bien instintiva e intuitiva. Para mí ha sido así, por lo menos. ¿Cómo he vivido yo el arte a través de la naturaleza? Es que la naturaleza me inspira a producir y generar arte. Entre los cruces de arte y ciencia, pero de una manera más general, creo que hay como, creo que hay una misma cosa, como por ejemplo la luz o un color. Creo que se expande la mirada, porque son distintas capas que nos va mirando. Por un lado, el lado de la ciencia, y por otro lado, el lado del arte, ¿no? Entonces, como que la mirada se expande. Y eso me parece súper interesante como cruce. Gracias. 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 Gracias.